... Palabras de bienvenida por el doctor Salvador Rivero, que en un momento va a estar con nosotros. La lectura del acta anterior de la sesión, celebrada el 3 de julio de 2013, informe de resultados de la 27ª Jornada Nacional de Ortopedia, informe sobre la recepción de cartas de intención a la candidatura de vicepresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, comunicaciones de la presidencia y panel del foro de seguridad biológica de los injertos sustitutos óseos en ortopedia, cuyo coordinador será el doctor Raúl Álvarez San Martín, titular del capítulo de especialidades de Banco de Tejidos. Se va a dar lectura a la acta de la sesión reglamentaria del 5 de julio 3 del 2013. En cumplimiento a los estatutos vigentes, se llevó a cabo la quinta sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2012-2013, iniciando a las 20 a 30 horas del miércoles 3 de julio de 2013, ante la presencia de 150 asistentes y bajo la siguiente orden del día. Palabras de bienvenida y apertura de la sesión a cargo del doctor Salvador Rivero Borchet, presidente del Colegio. A continuación, se procedió a la lectura del acta de la cuarta sesión reglamentaria de 2013, realizada el 5 de junio de 2013, la cual fue aprobada por unanimidad. Se invitó al doctor Víctor Manuel Isabel Turri Sánchez, titular del capítulo de especialización en cadera, quien hizo una breve introducción sobre el panel de oro, del foro, patología de cadera en el paciente joven y sobre los temas que van a presentar, por lo que dio palabra el doctor Eduardo Costa Rodríguez, quien hizo una breve introducción al tema. La doctora María de Los Ángeles, Soria Bastida, habló sobre rehabilitación pre y posoperatoria en patología de cadera. El doctor Víctor Isabel Turri Sánchez, sobre pinzamiento fémoro acetabular. El doctor Evermeri Herrera, trató el tema reemplazo total en secuelas de displasia de desarrollo en cadera. El doctor Felipe Gómez García, habló sobre reemplazo total en pacientes con enfermedad reumática. El doctor Humberto González Ugalde, sobre reemplazo total en artrosis postraumática. Y por último, el licenciado Merlinton Coswet, habló sobre impacto psicoemocional del paciente con reemplazo total de cadera. A las 23 horas se dio por terminar la sesión y se invitó a los asistentes al convivio ofrecido por Mer. Hasta aquí concluye la lectura del acta anterior. Si existe algún comentario o pregunta, a favor de realizarla. Los que estén de acuerdo con el acta, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde, asuntos generales, se informa a la membresía que de acuerdo a los estatutos, el 31 de julio se cerró la convocatoria para la elección de vicepresidente del Consejo Directivo para el viernes 2014-2015. Hasta esta fecha solo se recibió carta de intención por parte del doctor José Manuel Aguilera Cepede, médico colegiado, quien reúne los requisitos establecidos por los nuevos estatutos en su sesión 10, la cual se ha aceptado y podrá ser impugnada hasta el día 31 de agosto del año en curso, de acuerdo al mandato de nuestros estatutos. Se hace una atenta invitación a todos los miembros del Congreso Internacional que se vaya a cabo en reconocimiento al doctor Aurelio Perestoyfer y tendrá lugar en la ciudad de Cancún del 5 al 8 de septiembre en el Hotel Mario Casamagna. Se recuerda la membresía que en el mes de septiembre se va a adjudicar una beca entre los miembros al corriente de sus cuotas que tengan el mayor número de asistencias a las sesiones reglamentarias del año 2013 para acudir al 50 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología en Barcelona, España, los días 2 a 5 de octubre. La beca incluye traslado aéreo en clase turista, inscripción al evento y hospedaje. Se informa que en la sesión de noviembre se hará entrega de constancia con un valor curricular de dos puntos por asistencia a las sesiones reglamentarias durante el año 2013. De la misma forma se mantiene abierta la invitación a todos los socios para que se inscriban y participen en los cursos 2013 de práctica quirúrgica en espécimen biológico que se está realizando en la UNAM y los cursos teórico-prácticos de anatomía quirúrgica y abordajes en espécimen biológico en el CEMEFO. Se llevará a cabo los días 15 a 18 de agosto el curso de alta especialidad en columna en el Hotel Hilton de Puerto Vallarta, Jalisco, con la asistencia de más de 200 especialistas y cual es auspiciado por laboratorios RIMSA. Igualmente, se invita a la membresía que se inscriban al 32 Congreso Nacional de Ortopedia y 59 Reunión Anual 2014 que se llevará a cabo el 30 de abril y el 4 de mayo en el Centro de Convención del World Trade Center de la Ciudad de México. Con este informe se concluyen asuntos generales. En desahogo al último punto, le damos la palabra al doctor Raúl Álvarez San Martín, titular del capítulo de Especialización en Mancos y Tejidos, y a su grupo de colaboradores que nos presenta el panel Foro de Seguridad Biológica en los Injertos y Sustitutos Ocio en Ortopedia. Gracias. 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 nos dé el informe sobre los resultados de la...